El consejero de Fomento anunció el pasado jueves que Melilla tendrá en un año y medio un espacio de compras en el antiguo cuartel de Valenzuela. Una medida que algunos encuestados por el faro aplauden, otros no están de acuerdo con la ubicación o temen por los pequeños comercios. Sí, mejor, porque hay mucha gente de aquí, para ir al centro comercial tienen que coger el barco hasta Málaga o Almería o Granada, pues es mejor, si lo hacen aquí va a vender mucho y va a tener muchos clientes. Si encontrar más cosas para los ciudadanos de Melilla aquí, pues mejor estaremos, pero también por parte de la gente que tiene otros comercios, pues también le van a fastidiar, eso es mirarlo todo, porque estamos todos en crisis, vamos. Claro que una ruida para los, mira cómo están las cosas, mira el rastro, en muchos supermercados, muchos se están acabando con todo. Aunque no sé si los pequeños comerciantes estarán muy de acuerdo, pero para la población yo creo que es bueno tener otra opción más de compra y será beneficioso. Hay sitios, pero poner un poquito más cerca, por ejemplo, donde están los talleres de la Hyundai, a continuación hay un solar que pasa el río por ahí, y eso está más céntrico, más asequible, pero aquello que está dejado de la mano de Dios, de toda la vida, que no es el primer día ni el segundo, o sea, es toda la vida. Hace tiempo, hace tiempo que están diciendo, pero todavía no se ve nada, hace falta que lo hagan.